participar en el festival Tecate para el Norte Virtual. Pues nos sentimos contentos, fue una experiencia diferente, no voy a negarlo, pero bonita dentro de todo, bonita porque pues teníamos ganas de expresarnos, de hacer música, vernos de nuevo como compañeros y tocar, y sabemos que es un escenario muy importante y así fue, y la verdad que lo disfrutamos, lo vivimos muy padre y más impactado ya cuando ves que tuve la oportunidad de ver el producto final, está impresionante de veras. Muchísimas gracias. Preguntan cuál fue la primera acción de Intocable o pensamiento que tuvieron cuando fueron invitados a esta edición virtual y cuál fue la razón que los motivó a aceptar esta invitación. Pues una, porque ya hemos ido, sabemos de qué se trata el evento para el Norte y tuvimos la primera que fue presencial, se dice, sí, ¿verdad? Presencial, donde hay gente. Una experiencia también maravillosa, increíble y esta vez, como te digo, pues no fue la excepción, o sea, sabemos de qué se trata el festival y aparte, agrégale, como te digo, que teníamos ganas de hacer algo, tocar, hacer música, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo seleccionaron las canciones para esta edición de Tecate para el Norte Virtual? Pues cada año, cada año nosotros a lo mejor en ese, este año se podría decir ignorancia hasta cierto punto de que en algún punto vamos a trabajar, entonces cada año hacemos un repertorio y vamos agregando canciones o quitando canciones o actualizando un repertorio de lo que va a ser del año y digo ignorancia porque nuestra mente es de que en algún punto este año vamos a empezar a trabajar, entonces hicimos ese repertorio y para cuando llegamos que nos invitaron para el Norte Virtual, pues ya teníamos un repertorio, ese fue el que, es el de la gira que se llama ahorita Momentos, nuestra gira de Intocable, que estamos ahorita básicamente también empezando nuestra gira a trabajar y fue la misma, es el repertorio, así fue como el mismo de la gira, pues. Perfecto, muchas gracias. Preguntan cuánto tiempo durará su participación en el festival y si contaremos con algún tema inédito. No me acuerdo cuánto dura, dura, ¿qué te gusta? Dos horas. Es la mejor, sí, como casi dos horas, tema inédito, pues todos los temas de nosotros son inéditos, son temas que nosotros grabamos, o sea, se refieren a que no vaya a ser a ningún cover de nosotros de Intocable o no sé cómo responder a eso, pero... Ah, sí, hay una canción que grabamos dentro de la pandemia, que van a poder escucharla, que la toquemos por primera vez en vivo. Creo que dentro de la pandemia, en el tiempo que estuvimos así de aburrimiento, desempolvamos una canción que se grabó por allá en el 2006, que nunca salió, y ahora tuvo la oportunidad de salir y no la regrabamos, o sea, no la regrabamos, nomás la desempolvamos y tratamos de... de, ¿cómo se dice? Policharla, de... Sí, de vestirla, de maquillarla, pues, y quedó la canción y funcionó bien, se llama Nunca supe a Marte y aquí la van a poder escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, comentan, como representantes de la banda y el género norteño, ¿cómo se sienten de compartir un cartel con músicos y bandas de otros géneros musicales? Bueno, el simple hecho de poder tocar, yo creo que se siente bonito, no es la primera vez que lo hacemos, no es la primera vez que nos pasa este tipo de eventos. Otra vez, yo creo que vamos... pues, haciendo lo que sabemos hacer, más que nada, pensar en nosotros como agrupación y divertir, vivirlo. porque imagínate decir, ¡ah, caray, no somos de este género! o ponerte presión, o sea, ya no lo estabas a disfrutar, te subas al escenario con, hasta cierto punto, poco de temor. Hay que tener un poquito de ignorancia y no pensar en nada de eso, hay que ser tú mismo y disfrutarlo, ir con el flow. Sabes cuáles son tus límites, sabes qué es lo que sabes hacer perfecto, cuáles son tus partes fuertes, y hay que sacar esa parte fuerte tuya y desenvolverla ahí en el escenario. Muchísimas gracias. Pregúntan si se habían visto durante la cuarentena o esto fue el reencuentro para Intocable. Nos habíamos visto poco, porque no sé si sepan algunos, alcanzamos a hacer unos eventos que se llamaban Drivings, donde llegaban en sus coches y tenían la oportunidad de ver un concierto real de Intocable en tu coche. Entonces ya nos habíamos visto, pero obviamente no nos veíamos tan seguido, pues pasaban meses y nos veíamos. Yo creo que esto fue la parte donde habían pasado los más meses sin vernos, entonces fue como cuando nos vimos, fue algo, como te digo, muy bonito, de veras. Muchas gracias. ¿Cuál es la expectativa que tienen respecto a esta edición virtual? Y en cuanto a producción, ¿qué es lo que la gente puede esperarse? Es que está difícil de contestar eso. Expectativa. ¿Cuál expectativa tengo yo? Yo no tengo ninguna expectativa. Yo la verdad, como te digo, lo disfruté. En cuanto al público, el escenario, se ve increíble, eso sí, de primer nivel, todo. Es una es una producción impresionante, como les dije. Pero otra vez retomo lo de mi expectativa, es que hay, es que es difícil de explicar cómo te iré. Es intocable, pues nos presentamos como lo que somos, la agrupación, hicimos nuestro show como es y lo vivimos, como te digo, lo disfrutamos al máximo. Muchas gracias. ¿Cómo se siente saber que gracias a un concierto streaming van a poder llegar a miles de personas en muchísimos lugares en el mundo a la vez? Feliz, contento, yo creo que es muy importante llegar también a países que no hemos visitado a lo mejor y a lo mejor no conocen nuestra música y a través de esta plataforma nos están dando la oportunidad también de darnos a conocer y pueda salir algo en un futuro, ¿no? Para, para Intocable a raíz de esto. Entonces, eso me emociona, me, me, me motiva y me pone contento. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo primero que quiero hacer Intocable cuando termina la pandemia? Eh, pues, no sé, es que es una pregunta si esa sí me pescó así de, de, porque no se ve, no se ve el final de la pandemia todavía, o sea, todavía no veo el final de la pandemia, pues. Entonces, algo que todavía no, no he pensado. Eh, yo creo que dar, agradecer por los que estamos, por los que sobrevivimos, porque la verdad fue algo muy, muy difícil que nos pescó así de, de, de sorpresa y, y, y personas que en mi caso perdí, perdí amigos, familiares que no te imaginabas que eso, eso iba a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada eso, dar gracias por los que estamos y, y, y ser agradecidos, totalmente agradecidos por eso. Claro, muchas gracias. Eh, preguntan si van a ver ustedes su participación este sábado en el festival. ¿Sabes? No, y te voy a decir por qué no, porque no nos quieran mover, lo que pasa que no lo van a transmitir acá en Estados Unidos. Entonces, nosotros también estamos trabajando este fin de semana en Texas y, pues, por eso no, no, no vamos a tener la oportunidad de vernos. Muchas gracias. ¿Tienen planes de gira para los próximos meses? Sí, sí, ya empezamos nuestra gira, estamos ahorita por Texas, eh, más que nada Estados Unidos, vamos a estar trabajando Texas, vamos a California, vamos a, a la Florida, qué sé yo, o sea, ya empezaron a verse fechas de perdido. Muchas gracias. Preguntan, ¿qué recuerdos tienen de su primer festival en el Tecate Pal Norte versus la experiencia que vivieron en la grabación del festival Tecate Pal Norte virtual? O sea, perdón, la pregunta va de nuevo, por favor. Va de nuevo, no te preocupes. ¿Qué recuerdos tienes o qué puedes platicarnos de tus recuerdos del primer festival en el que estuvieron en Tecate Pal Norte versus esta experiencia de la grabación del Tecate Pal Norte virtual? Fue todo, fue un contraste, el primer Tecate fue todo lo, el contraste drástico, ¿no? Porque en el primer Tecate Pal Norte, como les dije, había gente y estuvo muy prendido poder ver las reacciones de la gente, tuvimos la oportunidad de ver compañeros músicos que, que, que tocaron en el festival y en este, pues, fue diferente porque no había público, pero fue algo también bien bonito, lo repito, por lo mismo de que nos volvimos a juntar como compañeros y como agrupación y volver a hacer música y esa parte, esa emoción, aunque, aunque lo siga diciendo, pero realmente fue una emoción muy grande volvernos a ver y hacer música. Muchas gracias. Preguntan precisamente si extrañaron al público al momento de grabar esta presentación. Claro, te voy a decir por qué, porque, una, porque, pues, es esencial, nosotros, el público te da la energía para, para hacer el show más, o sea, tu presentación más mejor o te, 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 sí, te dan la energía, pues, la vibra, todo ese rollo. Aquí, en este caso, somos músicos, no somos actores, por más que vayas preparado y te digan, es que tienes que sonreír, tienes que actuar como que está lleno o estás tocando, pues, no somos actores, si me entiendes, y esa es la, 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 la diferencia de que la emoción de la gente como músico, yo no lo puedo actuar o yo no lo puedo hacer en mi cabeza como si, como si estuviera lleno, no, no, es totalmente diferente la vibra y el, y el, y el, y de lo que se trata cuando estás tocando ahí con público y sin público. Perfecto, muchas gracias. Preguntan si creen que los conciertos virtuales van a, llegaron para quedarse o serán temporales. Ojalá, ojalá y no, mi opinión, ojalá y no sea lo, no, no hay nada que le gane o sustituye, ¿cómo se dice? ¿Así se dice? Sustituye, sí. el, 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 el poder estar con tu artista favorito o con tu cantante favorito en el mismo cuarto, en, respirando el mismo aire, viviéndolo en vivo, no se compara verlo a través de una televisión, nunca, nunca, y a lo mejor estoy mal vendiendo, pero este sí, el, el Tecate para el norte virtual sí se va a vivir así como, pero, ojalá y sea, ¿cómo te diré? El último que sea virtual, la verdad, porque, porque el público es, es, es esencial para nosotros y, y, y no hay manera que sea mejor tocar sin público y que la gente compre un boleto y lo vea a través de la tele, no es lo mismo. La verdad, yo, yo, para mí, no es lo mismo. Muchísimas gracias. Pregunta que, ¿qué le puedes decir a las nuevas generaciones que están descubriendo la música de Intocable a través de los años? Pues, bienvenidos, bienvenidos, ojalá que, que sirva, sirvamos de algo, para algo, de alguna influencia, que, que tomen una idea nuestra, eh, que se den cuenta que somos un grupo que, que le echamos muchas ganas, somos un grupo que, que nos preocupamos por sacar un buen disco, somos un grupo que, cada canción, como la primera que grabamos, a, como la última que, que se, que se escoge en la grabación, se, se les da el mismo trato, el mismo cariño, somos un grupo que no piensa, en, ok, vamos a sacar tres sencillos, por decir, y lo demás, es un disco relleno, de ninguna manera, yo siempre, ha sido mi coraje, a través de los discos, porque, para mí, cada canción, es un sencillo, y, y, entiendo la manera que se trabaja, que no puedes, promocionar todos, pero, así, es el mismo amor, que le ponemos a cada una, de nuestras canciones, y, yo creo que, ha, ha tenido valor, para nosotros, porque, pues, es un grupo que tenemos ya, 26 años, vamos a cumplir 27 horas, en agosto, años, como agrupación, entonces, de algo ha servido, todo esto. Muchísimas gracias, eh, ¿qué aprendizaje se llevan, después de la experiencia, de Tecate, para el Norte Virtual? Eh, que se extraña el público, de veras, se extraña el público, se extrañan los conciertos, y, perdón, no, no, adelante, se extrañan los conciertos, más que nada, el, el, lo que sentimos nosotros, que es como decir, no es, no es justo, porque, te vuelves a juntar, con tus compañeros, y luego, se termina ese evento, y estamos hablando, de un evento, que se grabó, y estamos ahorita, haciendo promoción, pero la realidad, de las cosas, de que, vivimos algo increíble, ese día, y luego regresas, a lo que ahora, es la realidad, de que, pues, no puedes trabajar, entonces, hay un, montón de cosas, de sentimientos encontrados, no, pero siempre es bonito, poder, juntarte, y hacer lo que uno, lo que uno, sabe ser, que es música, muchas gracias, preguntan, si vendrá material, musical nuevo, de Intocable, para este 2021, y, o no, estamos empezando, a seleccionar, canciones, no sabemos, si al final, de este año, o a principios, del año, que entra, y la razón, que lo digo, es porque, queremos estar seguros, de que, de que ya, podamos, turiar, porque, no queremos, no queremos sacar un disco, no más, porque si, luego, tenerlo, hacer cuenta, que seguimos en la misma, que no podemos, turiar, la nueva producción, y, no tiene caso, para mí, sacar un disco, no más, por sacar un disco, entonces, es lo que estamos viendo, si se abre, el mundo de conciertos, en México, Estados Unidos, en todos lados, a lo mejor, si nos apuramos, y lo sacamos, a finales de este año, y si no, pues nos esperamos, para el año que entra. Perfecto, muchísimas gracias, que le podrían decir, a sus fans, para que se animen, a vivir, esta nueva experiencia, de Tecate para el Norte, virtual, con Intocable. Eso sí, van a vivir, a los fans, sin Tocable, van a vivir, un repertorio amplio, de canciones, que ustedes han hecho, de sus favoritas, y, vamos a recordar, hay una canción, que viene en especial, y no voy a decir, cuál es el nombre, para que, para que lo vivan, y no arruinar la sorpresa, pero una canción, que, que grabamos, en nuestro primer disco, en el 94, y teníamos años, muchos años, de no tocarla, y en, entre medio, de, de tiempo, que tuvimos ahí, de descanso, o entre tomas, por decir así, la ensayamos, y la incluimos, en el, en el Tecate, para el Norte, virtual, esta canción, entonces, es una canción, que es bonito, porque recordamos, nuestro primer disco, y, y, y van a tener, la oportunidad, de, de escucharlo, a lo mejor, hicimos un arreglo, un poco, diferente, pero, la misma esencia, pues, y, y estuvo bonito, esa parte, que teníamos tiempo, de ensayar, y, y hacer cosas, improvisar, más que nada, y, y va a quedar, o sea, el concierto, está increíble, como les digo, lo que, lo que van a vivir, lo que van a ver, el escenario, se ve padrísimo, y, de veras, los que son fans, y tocables, lo van a disfrutar, al máximo. Muchísimas gracias, ¿qué nos podrías platicar, de tu participación, en las cápsulas, que se grabaron, con Franco Escamilla, para el canal Backstage? Estuvo increíble, siempre es un, Franco es mi brother, mi amigo, lo cual aprecio, quiero, y, y sobre todo admiro, y yo creo que, que fueron momentos, más que nada reales, tuvimos un, un, un momento real, de nuestra amistad, pues, y, 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 lo van a disfrutar, yo creo que la gente, lo va a disfrutar, más que, más que nada, yo lo viví, pero, me muero, por ver esas, esas cápsulas, también, porque, pues, no las he visto, y, y sé que hay unos momentos, ahí, que como te digo, es real, ahí no hay, actuación, ni nada, y, y, y la pasé increíble, de veras, muy padre. Muchas gracias, pregunta si tuvieron la posibilidad, de convivir con algunos otros artistas, el día de la grabación. La verdad, no, la verdad, no tuvimos oportunidad, llegamos, y sí, por lo mismo, estaba, súper cuidado, por, por la cuestión del, del, del COVID, llegamos, tocamos, y básicamente, clear, vámonos, fuera, y nos fuimos, nos regresamos a Texas. Muchas gracias, preguntan, ¿qué señal universal, te ha dejado esta pandemia? Puta, si no has tenido nada, no tienes, no hay esperanzas, para ti en esta vida, yo creo que, el, 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 el dar las cosas por un hecho, o sea, cómo nos vino a cambiar, y se supone que estamos viviendo en un, en tiempos donde hay más tecnología, más cosas, y no hay que tomar las cosas por un hecho, y hay que valorar, valorar, lo que tenemos, la gente que te rodea, la gente que está en tu entorno, que estuvo contigo dentro de, 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 de tu núcleo, dentro cuando la pandemia, nos cambió la vida, básicamente, esto nos cambió la vida, nos cambió nuestra manera de pensar, y, y sí, o sea, acabamos nosotros de terminar un año, donde habíamos hecho, por ejemplo, 200 fechas de trabajo, llega el 2020, se supone que vas, empezamos bien, y te das cuenta, que haces nomás, siete fechas, en todo el año, de, de, de 200 a siete fechas, imagínate el cambio drástico, y adaptarte, adaptarte, que, 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 que tenga la mentalidad, que te puedas adaptar, a cualquier situación, eso es importante, porque, si no puedes, pues estamos jodidos, porque ya ves, esta, esta, esta pandemia, la verdad, pegó muy, muy duro. Claro, muchísimas gracias, eh, pregúntanse a festival, ah, perdóname, si a Intocable les gustaría seguir, eh, tocando en, nomás festivales virtuales, o, o, cuáles serían sus planes, ante esta, nueva gira, o este nuevo giro, de, de los eventos. No, nosotros ya empezamos, como te digo, a trabajar, eventos normales, eh, como te digo, acá en Estados Unidos, México todavía está, todavía no están abiertos, eh, estados, o, qué sé, el país no está, no está todavía listo para, para hacer eventos. Entonces, ahorita estamos haciendo ya, eventos en Estados Unidos, y ojalá, ojalá que, que pronto, regrese todo a la, a la normalidad, cuál sea la normalidad, no tengo idea, pero yo sé que va a regresar, otra vez de, podernos juntar, y, y disfrutar de un, de un buen show. Claro, ojalá. Eh, preguntan que, personalmente, cuál es tu canción favorita, de Intocable, y por qué. Es difícil, esa respuesta es muy difícil, y todo es muy difícil, porque, en nuestra carrera, nosotros somos muy, demasiado metiches, o sea, no dejamos de que nadie, nosotros somos los que traemos, las verduras para el caldo, somos los que hacemos el caldo, somos el que meneamos el caldo, entonces, no dejamos que nadie, sí, o sea, que nos, que nos imponga algo, pues, ya que voy con esto, es de que, fuera diferente, si acaso hubiera una persona, como un productor, y nos dijera, bueno, vas a grabar estas 10 canciones, y ahí si yo te dijera, de las 10 que nos propuso el productor, pues me gustó, esta es la que más me gusta, pero en este caso, como nosotros, somos los que escogemos, todas las canciones, pues tenemos un cariño, grande, como te, como, como, como platiqué hace rato, porque, no hay ningún disco, donde tengamos la mentalidad, lo repito, de, donde sean, por ejemplo, tres sencillos, que además son rellenos, y, y estas son las tres canciones, que les vamos a apostar, digo, es el mismo cariño, parejo, a todas las canciones. Perfecto, pues última pregunta, Ricky, si nos, le gustaría invitar, de nueva cuenta, al público, recordarnos, dónde pueden comprar sus accesos, el día del evento. Claro, pues en Tecate, Pal Norte, virtual, ahí es donde los pueden comprar, ¿verdad? Tecatepalnorte.com, correcto. Tecatepalnorte.com, y es este 17 de, de, de abril, para que no se lo pierdan, y disfrútenlo de veras, se la van a pasar increíble, la producción, no, o sea, no puedo decir suficiente, de la producción, como se ve el escenario, como se ve todo, tuve la oportunidad de ver también, varias cosas de otros grupos, y se ve espectacular, increíble, de veras, increíble, van a vivir algo bien bonito, te pone realmente en un ambiente de concierto, no es algo muy así seco, donde está el grupo en un escenario, y toca la canción, y se siente la vibra, de que estás dentro de algo enorme, algo gigante, algo grande, y esperemos que, que lo disfruten. Perfecto, pues muchísimas gracias a Ricky, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, como Ricky ya lo mencionó, pues los esperamos este próximo sábado, 17 de abril, en tecatepalnorte.com, para que puedan vivir la edición virtual de nuestro festival, muchísimas gracias Ricky. Listo, gracias a ustedes. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.